En las oficinas legales de Chuanco nos especializamos en todo tipo de casos. Ofrecemos asistencia de visa de inmigrante, también con asuntos de deportación o cualquier otro asunto de inmigración. Hacemos casos criminales, demandas, bancarrota, accidentes en el trabajo y compensación del trabajador. Las oficinas legales de Chuanco ofrecen una representación legal de calidad, precios muy accesibles con un plan de pago. La primera consulta siempre es gratis. Estamos localizados en el 3010 North Placen Boulevard. Soy originario del estado de Oaxaca. A mí me, prácticamente a mí me tocó un poquito la responsabilidad de la familia porque como era el hombre más grande. Y luego pues yo emigré aquí a los 14 años. Entonces la verdad que sí me tocó este, igual aquí empezar a trabajar desde los 14 años. Toda la familia de mi mamá también era panadera. De hecho mi papá, así como conoció a mi papá. Mi experiencia fue un poco diferente porque al llegar a la frontera nos separaron. Entonces prácticamente como era menor de edad, y sí terminé en la frontera casi solo. O sea, solo los 14 años en la frontera. Lo que sí me sirvió es que ya venía un poquito preparado por mi papá que ya había venido antes. Entonces eso me ayudó un poquito y no, sí, sí, pues pude llegar, ¿no? Entonces prácticamente en ningún lugar me daban trabajo. Y ahí fue donde opté por, pues prácticamente todos, donde iba a pedir trabajo, todos me mandaban a la escuela. Entonces opté por regresar a la escuela y sí terminé lo que está high school aquí en Estados Unidos, que me ayudó mucho. Y ya, yo digo que ya como a los 16, 17 años ya empecé a trabajar ya, lo que es un trabajo ya estable. Todo el tiempo mi mentalidad fue, mi vida estaba en México, ¿no? Todo yo veía, cuando yo regresaba ahí teníamos la panadería y llegaba y le invertía la panadería y esa era mi mentalidad. Y yo la intenté como por tres veces, pero en realidad en México es, 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 si aquí tener un negocio es complicado. En México yo creo que es tres veces más complicado. Nada más estuvimos como de novios como tres meses y ya, ya decidimos juntarnos, sí, ya como, qué será, como a los cinco meses vinimos, este, decidimos, tomamos la decisión de venirnos para acá. Y aquí a Oklahoma solo veníamos de paso nada más a saludar a sus familiares y, 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 y terminamos quedándonos, terminamos quedándonos. Hace cuatro meses me diagnosticaron cáncer y, 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 y obviamente pues hay un, hay un tratamiento que tiene uno que, cada uno es diferente, es parte de la vida. Entonces yo digo que, a, yo estoy muy consciente de, 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 de la situación que estoy viviendo, es, es un poco delicada, pero, al mismo tiempo tienes que, si puedes levantarte, levántate, ¿no? Si puedes caminar, camina, no, 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 yo digo que no, no podemos, no podemos, no podemos dejarnos morir si es, si no estamos muertos. Entonces no puedes, ahora, no puedes tampoco que lo que te diga un doctor que se penetre en tu cerebro, ¿no? En lo personal yo digo que nada se acaba hasta que no se acaba y yo pienso que, como digo, un doctor no va a marcar el final, ¿no? Entonces yo digo que, pues, solo Dios sabe.